TBCD Deportiva Online Este domingo 29 de mayo Continúan las emociones de la Liga de Linapa 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 Categoría U17 U17 Directamente desde la cancha de Cachí Tres de la tarde Tres de la tarde Tres de la tarde Robin Murray Robin Murray Versus Astro 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 Vívalo Disfrútelo En directo Desde Cachín A través del canal deportivo de Cartago TBCD Deportiva A través de el canal destornada I A A A Gracias por ver el video.